muy buenas a todos aquí en 301 y bienvenidos otro capítulo más de minecraft para principiantes les voy a mostrar esta vez lo que son las pociones aquí ya preparé una zona importante vamos a hablar de las pociones y voy a empezar les hablar de cómo la desde cómo la puedes craftear y cada defecto que tiene cada una para empezar tenemos que tener nuestro estante de pociones o esta cosa la almana en esta cosa como se llama alambique en mi idioma lo tina si alambique pero es el estante de pociones este lo haces con tres dedoquines abajo y una vara de blaze en el centro y te sale tu estante de pociones para hacer el frasco que vas a utilizar para las pociones necesitas tres bloques de vidrio así en v y te van a salir tres botellitas de vidrio esto es importante para esto ya teniste que haber viajado tuviste que haber viajado perdón al nether y conseguir lo que es la vara de blaze o varas de blaze porque vamos a utilizar muchas de estas y verrugas del nether junto con su arena de almas que es este bloque no que se le ven las caritas ahí de pena entonces tuviste que ir al nether recoger esto y esto y recoger las verrugas las verrugas las pones en tu pues en el mundo normal que les dé el sol incluso parecen huertos y funcionan como los huertos al ponerlas a la luz del sol crecen más rápido y sería plantarlas así tal cual como si fuera ya un huerto les había dicho las plantas normalmente es así y ya y solitas crecen ya cuando las quitas te pueden soltar desde dos a tres verrugas y así las vas multiplicando tenemos cuatro tipos de estados en uno que son las pociones o para hacer las pociones tenemos lo que es el polvo de restón que nos ayuda a generar más tiempo en las pociones el polvo de piedra luminosa ese nos ayuda a subir de nivel la poción y la pólvora en la que nos ayuda a hacer la arrojadiza tal cual como se ve está en poderla lanzar a diferencia de la botella normal que éste es de y tenemos también lo que es el aliento de dragón ésta nos va a ayudar a hacer una poción de área incluso ahí se ve el efecto y ahí se mantiene hasta que uno pase o un mob esté cerca pues va a absorber lo que es la posición y aquí la tenemos y ahí se va a quedar y por un tiempo si la dejas así por un tiempo se va solita acabar muy bien ya que sabemos esto que la restón que aumenta tiempo la posición la glowstone la aumenta el nivel a la posición la pólvora la hacerla la hace arrojadiza y el aliento de dragón lo hacen área aquí hay una cosa muy importante para crear la posición de área necesitas haber hecho ya tu posición como posición arrojadiza la pones en él en el lugar la pones en esta cosa la pones en el instante de alquimia pones aquí tu posición arrojadiza y arriba le pones la posición de aliento de dragón y así es como va a salir la posición de área también tenemos otro crafteo con la posición de área que es éste es para poder ponerle un efecto de posición a las flechas es haber hecho ya tu posición de área y rodearla con ocho flechas y te va a salir ocho flechas encantadas bueno ocho flechas perdón ocho flechas con la posición que hayas elegido en este caso es regeneración y las flechas tienen regeneración 2 no es un efecto de regeneración 2 bien pasemos a la elaboración de las pociones aquí tenemos lo básico ok repasemos el estante cómo hacerlo hacer la botellita tener las verrugas y los cuatro tipos de métodos que hay para modificar una posición cómo pasar de esto del tiempo de nivel la arrojadiza y de área aquí está cómo podemos hacerla en área y un este crafteo extra para tus flechas con pociones bien para esto ya les había dicho necesitamos mucha vara de blaze la vara de blaze la necesitas de craftear por así decirlo convertirla en polvo de blaze la pones en la mesa y te sale polvo de blaze el polvo de blaze nos va a servir para meterlo aquí de combustible en todas las estanterías digo en todas los los estantes de pociones se la podemos ingresar y aquí mismo es aquí está lleno el combustible es esta barrita amarilla que aparece aquí y tenemos todos estos ingredientes algunos son creados por los tienes que crear tú y algunos los consigues directamente de algunos mobs cada uno de estos ingredientes te va a dar un efecto por ejemplo el caparazón de tortuga lo consigues con las escamas de tortugas que es cuando una tortuga pequeña crece suelta una escama a juntar 5 así como un casco sacas el caparazón y te sirve para hacer una poción por ejemplo la zanahoria dorada también te sirve para hacer una poción de visión nocturna si no mal recuerdo y esta obviamente pones la zanahoria en medio y la rodeas de pepitas de oro lo mismo pasa con la sandía dorada no la pones la sandía en medio y la rodeas de pepitas de oro y esa te va a ayudar para hacer una poción en cuestión del azúcar pues la sacas de la caña con uno de caña sacas uno de azúcar la vara de blaze lo mismo ya vimos una vara de blaze saca polvo de blaze que éste también sirve para hacer otra poción aparte de ser el combustible también podemos obtener lo que es la bola de magma o la crema de magma como dice aquí con una bola de slime y para el polvo de blaze perdón la puedes conseguir puedes conseguir una crema de magma o simplemente matando a los magma cubes a los a los slime del infierno digamos así el ojo fermentado lo puedes conseguir con un ojo normal uno de azúcar y un champiñón café estos los puedes conseguir de los mobs directamente estos son los que puedes craftear tienes que craftear para hacer una poción y estos también los puedes conseguir desde los mobs por ejemplo tenemos lo que es el ojo de araña matando a las arañas te va a soltar el ojo la crema de magma ya les dije matando los slime del infierno y la membrana de phantom la consigues matando a los phantoms que aparecen en la noche después de unos días que no duermes pues te van a aparecer los phantoms y si los matas te van a soltar la membrana tenemos también la lágrima de gas que estés matando al gas al gas que está en el infierno lo matas y si por suerte no están entre la lava pues a lo mejor cuando la suelte pues puedes ir a recogerla y esto es muy importante también para unas pociones la pata de conejo obviamente matando un conejo y el pez globo ya sabemos no lo consigues a lo mejor matando en el agua o pescando el ojo de araña te ayuda el ojo de araña fermentado te ayuda en algunas pociones invertir su efecto incluso tenerlas no por ejemplo el ojo de araña que podemos utilizarlo para invertir algunas pociones en la posición de velocidad y en la posición de salto su efecto contrario al ponerle el ojo de el ojo fermentado te va a salir lentitud cualquiera de las dos te va a sacar lentitud n en las pociones de veneno y de curación al ponerle un ojo fermentado su efecto contrario va a hacer poción de daño también tenemos lo que es la posición de visión nocturna esta posición al ponerle el ojo fermentado te sale por la inversión que es invisibilidad para todo esto ya les dije para ser una posición a ver es importante dónde están mis frascos ok aquí estar es importante rellenar e incluso puedes rellenar las botellitas con un bloque de agua así tal cual algunos usan el caldero pero pues en el calderonados pues nada más puedes rellenar tres botellas pero es mejor así agarras un bloquecito de agua con una cubeta y lo mueves aquí cerca de tus estantes de alquimia y llenas varias botellas al llenar las botellas las puedes poner aquí las tres para hacer una poción es importante poner las tres botellas de agua sin efecto tal cual dice aquí poner tu verruga del nether y al momento que ya esté lista esto ya esté listo puedes agregarle alguno de estos ingredientes o de los ingredientes que aparezcan bueno que tengo aquí ya en el inventario le puedes agregar alguno de estos ingredientes este no este sí ahí está alguno de estos ingredientes para que puedas hacer un efecto de posición en específico podemos meter este y se va a hacer la posición cuando ya tengas la posición ahora sí puedes meterle alguna modificación de estas puedes que sea con más tiempo puede que sea de nivel 2 puede que sea arrojadiza o puede que sea de área a ver la posición de invisibilidad esto es muy importante y agradable de ver obviamente al tomarla te va a ser invisible tú como personaje te hace invisible pero si tienes una armadura obviamente te van a ver pero como todo no y como siempre no siempre es una ventaja todas las posiciones tienen ese esas pequeñas partículas que se ven aquí siempre te van a salir siempre siempre entonces también deben de tener cuidado de que no los vean con una armadura puesta o que no les vean las partículas y obviamente pues la posición de visibilidad pues así está aunque si yo no tengo nada en la mano pues no van a verme al menos que vean bien las partículas pues van a ver que estoy ahí para quitar algún efecto de poción o de encantamiento es importante también tener tu vasito de leche donde está cubeta de leche la cubeta de leche quita todos los encantamientos sigo todos los efectos de pociones puedes usar visión nocturna te ayuda a ver mucho mejor incluso bajo del agua o incluso en el nether y así es como se vería es como estuviera de día pero mucho más fuerte sabes que para esto sirve la visión nocturna y obviamente no pues cada posición tiene su límite de tiempo esta dura tres minutos la posición de visibilidad obviamente es el efecto contrario de visión nocturna que debes de poner haber hecho tu visión tus pociones visión nocturna meterlas al estante y darles un ojo de araña fragmentado para que te salga invisibilidad ahora bien la posición de salto se hace con la pata de conejo y esto obviamente aquí vamos a poner el ejemplo uno normalmente puede saltar un bloque a ver por ejemplo son dos bloques e incluso hay diferentes posiciones esta es posición de salto normal y está la posición de salto 2 a ver salto 2 vamos a buscar la de salto 2 aquí está la de salto 2 la diferencia es algo bueno si es diferente es muy importante la diferencia por ejemplo el personaje solamente salta un bloque y hasta llegas a este de un y medio no no puedo saltar ni mucho menos el de nivel 2 no dos bloques cuando yo me tomo la posición de salto de nivel 1 puedo saltar la de bloque y medio ahí está pero la de 2 no puedo llegar entonces cuando yo me tomo la de posición de salto número 2 o de nivel 2 puedo saltar obviamente ya dos bloques esta es la diferencia de cada de cada uno de los niveles posición de caída lenta la haces con la membrana de phantom y está obviamente pues te va a servir si caes desde desde un lugar muy alto te sirve para que no te hagan daño no te hagas daño más bien vamos a volar y desde aquí vamos a ver que me la tomo y ya salen las partículas y yo si yo me suelto o incluso estoy en supervivencia voy cayendo lento y no me hago daño incluso si en el pequeño saltito se ve se ve el salto que vas cayendo lento la posición de curación y la posición de daño se llevan de la mano ya vimos que es la inversión de con un efecto con el ojo con el ojo de araña fermentado bien esto lo vamos a hacer en supervivencia la posición de daño obviamente si es bebible se va a quitar corazones corazones para ver cómo estoy en pacífico vamos a quitar pacífico vamos a ponerlo en difícil y vamos a tomar otra posición a ver dónde está posición de daño ok con la posición de daño ahora sí nos tomamos y nos hará daño nos hará mejor nos quitan ahorita tres corazones pero con su posición contraria que es de curación nos va a curar instantáneamente los corazones y la poción de curación se hace con esta con la sandía reluciente porque aquí tenemos dos pociones que es veneno y regeneración veneno lo hacemos con lo que es el ojo de araña normal y regeneración lo hacemos con la lágrima de gas la diferencia de estos es que veneno obviamente como lo dice su nombre es veneno y te va quitando corazones por tiempo o sea dura 40 segundos dura 45 segundos esta posición y durante ese tiempo te va quitando todos tus corazones poco a poco e incluso los corazones cambian de color a ver lo ponemos normal para que no nos moramos y al llegar al límite pues no nos mata no y el efecto de regeneración pues es todo lo contrario de lo que es la posición de veneno se la tomas y se regenera los corazones poco a poco obviamente dura también un cierto tiempo y va con una cierta velocidad regeneración 2 te cura más rápido los corazones a diferencia de regeneración 1 tenemos ahora las siguientes que son fuerza y posición de debilidad la posición de fuerza te ayudará a hacer más daño si a lo mejor con tu espada super encantada haces 10 10 de daño si te tomas una de fuerza posiblemente hagas 12 de daño con tu espada no obviamente la posición de debilidad hace todo lo contrario y pues aquí se ven las partículas de diferencia no las de fuerza son algo rojitas un color vino y las de debilidad pues son como grisitas gris asia grisáceo sabes y pues esa es la diferencia de una de las dos no incluso aquí te dice daño por golpe te da tres puntos más y la de debilidad te hace que te quite cuatro puntos de fuerza sabes la siguiente son las de posición de velocidad y la de posición de lentitud obviamente la de lentitud te hace ir demasiado lento y eso bueno este porque es nivel 1 pero cuando es nivel 2 obviamente te va te va a seguir mucho más lento ahora si nos quitamos ese efecto y nos tomamos la de rapidez es todo lo contrario somos la de velocidad y vas un poquito más rápido incluso corriendo no y esto que es nada más es la de nivel 1 cuando cuando tomas la de nivel 2 puedes ir mucho más rápido también deben tener en cuenta que dependiendo para que las quieran pues obviamente le pueden meter la modificación que ya les había dicho antes ok y ya por último tenemos lo que es la posición de respiración que está obviamente te ayuda a respirar más bajo el agua ahí ya se me están acabando las las burbujitas si me la tomo se detiene se detiene y yo tengo aquí el tiempo para respirar un poco más a tengo tres minutos para poder respirar un poco más hasta que se me acabe el efecto pues ya las burbujas van bajando de momento o sea si yo vuelvo a salir lleno mis burbujas y bajo mis burbujas se van a quedar otra vez llenas y hasta que se hasta que se me acabe el efecto pues ya comenzará a bajarse las burbujas de aire la posición de maestro de tortuga te da estos efectos te da lentitud 4 y una resistencia de nivel 3 que esto resistencia es el efecto de escudito que bueno que incluso es como digamos como el encantamiento de protección pero con mayor estadísticas al momento de ocuparla la puedes ocupar incluso para ir a matar al guarden ya que su onda sonórica es un efecto de golpe directo entonces al entonces al utilizar el efecto de maestro de tortuga la resistencia evita que te haga tanto daño te la tomas y literalmente te hace ver así más más corto el y bueno te hace ver más pequeña tu pantalla y te hace ir más lento dura poco tiempo obviamente pero pues con o le aumentas más tiempo con alguno de las modificaciones o las es de segundo nivel y por último tenemos a lo que es la poción de resistencia al fuego obviamente bueno aquí lo vamos a comprobar que tengo lava recordemos que también las pociones encantadas estas encantadas estas 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 manzanas también son te dan efectos pero ya no más era para regenerar la vida nos quitamos los efectos al momento de meternos pues obviamente nos hace daño y ahí está justo a tiempo y al momento de utilizar la poción pues te deja de hacer daño al fuego pero si eso sí tienes todavía sigues viendo las llamas al menos que te metas en agua pues ya se te quita pero para eso sirve el efecto de resistencia contra el fuego esto es muy importante cuando vas al nether cuando vas a explorar o vas a o vas a minar tu netherite ya que a veces te sale la lava por x o y lugar y ya ni sabes qué hacer pues es importante llevarse a una poción de de resistencia contra el fuego haberles ya dicho y explicado todas las pociones que hay y sus efectos espero que les haya ayudado les haya entretenido si tienen alguna duda déjenos comentarios aquí está la tabla de de las ingredientes de algunos ingredientes los que puedes craftear y los que consigues con los mobs que son los que tenemos ahí del lado izquierdo o derecho en tu pantalla esos los que consigues directamente de los mobs y los que están así más grandes pues son los que tienes que craftear y ya bueno ya vimos también las pociones que tienes que puedes invertir con el ojo de araña fermentado qué pociones son y a qué poción te las convierte muy bien espero que les haya gustado les haya entretenido y nos vemos en el siguiente capítulo y el último para micro para principiantes entonces adiós adiós y